Buenas tardes. Este seminario web sobre la disponibilidad de biomasa forestal a disposición de empresas en la región de Murcia está embarcado en el proyecto Digitalización de los Recursos Forestales para Generar Servicios Ecosistémicos en un escenario mundial. Se pertenece al grupo creativo Smart Forestry dentro de la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. Hoy contamos como ponente con Roque Pérez Palazón, ingeniero de Montes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde 1998 y decano autonómico del Colegio de Ingenieros de Montes en la Región de Murcia. Realizó sus estudios en la Universidad de Córdoba, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. Ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales de carácter forestal, sentados todos ellos en la Región de Murcia. Cuando quieras, Roque, podemos empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias al grupo operativo Smart Forestry por la invitación a estas jornadas. Y bueno, sin más preámbulo, pues voy a comenzar con mi exposición. Bueno, aquí estaría. Vamos a hablar sobre la disponibilidad de biomasa forestal en la Región de Murcia y el proyecto Great Boost, en el que también participan los miembros del grupo operativo, y que está destinado a poner a disposición la biomasa forestal a las empresas de la Región de Murcia. Bueno, hace 15 años, cuando empezamos a trabajar con la biomasa en la Región de Murcia, pues lo que nos movía en aquel momento no era producir biomasa, sino que la biomasa era una herramienta fundamental para gestionar nuestras masas. En esta fotografía se puede ver una imagen comparativa del Parque Regional del Valle, concretamente del puerto de la Cadena, y solo se distingue por el castillo de Asomadilla, por la roca que se ve arriba, porque realmente, simplemente desde 1958, en el que no había ni un solo árbol, o prácticamente ningún árbol, pues ha pasado a una masa totalmente arbolada y compacta. Esto también nos indica... Bueno, aquellas repoblaciones no fueron fáciles en una región como la murciana, pero bueno, también nos dan idea de la fragilidad de nuestros ecosistemas. Y de los reversibles que pueden llegar a ser si no los cuidamos. Hace unos años, este cartel que veis aquí, lo utilizamos para explicar las obras que estuvimos haciendo en el Parque Regional de Sierra Espuña, y sobre todo para distinguir la diferencia entre la gestión, que son las imágenes que vemos a la derecha, y la no gestión. Bueno, hay que cambiar la opinión de la población, que considera que no gestionar un monte es no hacer nada, y que conservar un monte es no gestionar o no hacer nada, y nada más lejos de la realidad. Si el monte mediterráneo lo abandonamos, no lo gestionamos, pues va a ser pasto de llamas, de plagas, o de sequías, como la sequía tan grave que estamos padeciendo en la región de Murcia. Es un bosque antropizado, adaptado al hombre, gestionado por el hombre que necesita de la civilicultura y de los trabajos de conservación y de gestión forestal para su conservación. Estos carteles, pues bueno, enseñamos las obras en su día, y los enseñamos a senderistas, a todo el que visitaba el parque, a colegios, y bueno, al final era una forma, una vez que se visitaba el parque, que se recorrían los terrenos por los que se habían trabajado, pues resultaba muy evidente los beneficios de la gestión forestal. Como os comentaba, este año, pues, o estos últimos años, tenemos una nueva amenaza en la región muy seria, se trata de la sequía, ¿no? Estos son unas masas, en una foto de hace unos años en Mazarrón, en la cual, pues bueno, no solo se nos están yendo individuos aislados, sino que se nos están yendo laderas enteras, ¿no? Es cierto que se puede hacer muy poco contra la sequía, para evitar que yo, pero una masa bien gestionada, una masa con su servicultura, una masa en la que los planes de ordenación se han ejecutado convenientemente, está más preparada ante una sequía, un incendio o una plaga que una masa que ha sido abandonada. Por poner un ejemplo de lo que estoy hablando, pues bueno, a la izquierda, pues se puede ver una repoblación, una masa en estado de abandono, como podéis ver, pues es una masa, pues, muy vulnerable a las, a los incendios, muy vulnerable a la sequía, y en la foto de la derecha, aunque parezca increíble, pues es la misma masa 15 años después, una vez que ha sido gestionada, ¿no? Tenemos una masa, unos hables con un sistema radicular profundo, una copa más amplia, la disponibilidad de agua se reparte mejor porque hay menos individuos, y por lo tanto son individuos más preparados para cualquier desastre natural que pueda suceder, ¿no? Como veis, también están podados en altura, con lo cual, pues están más preparados también ante un incendio forestal, es una zona más biodiversa, es una zona que se puede visitar, que tiene, hicimos estudios de flora y de fauna, la biodiversidad se multiplicaba por 40, ¿no? El número de especies que aparece en la foto de la izquierda, pues prácticamente solo una, el pino Carrasco, y en la foto de la derecha, pues, la fauna y la flora se multiplicaban de forma exponencial. Pero además son masas, pues, preparadas para soportar la dureza del clima mediterráneo y concretamente del árido murciano, ¿no? Más ejemplos, ¿no?, de masas, pues, bueno, que antes la fotografía, antes de su gestión, ¿no?, masas, incluso como vemos ahí, pues, aunque es un camino, es una zona muy peligrosa desde el punto de vista de la extinción de incendios, es muy complicado meter ahí a un, que trabaje ahí un retén de incendios, ¿no?, pues, es una zona muy peligrosa, y la misma zona, una vez que se ha trabajado, ¿no?, pues, ya el monte tiene otro aspecto, es una zona que se puede usar, efectivamente, con árboles preparados para, como comentaba anteriormente, para la dureza de nuestro clima. Esto que veis aquí son trabajos, trabajos servícolas en el Parque Regional de Sierra Espuña. Son masas de repoblación del principio del siglo y que necesitan de los trabajos forestales para su conservación. Todos estos árboles tienen la inmedad y con la servicultura, con los huecos que se abren, pues, lo que se favorece es el regenerado del arbolado y la permanencia de la masa forestal. Aquí en el suelo, pues, ya aparece el regenerado, aparecen los nuevos árboles que van a sustituir a la generación que tenemos ahora y que precisa de esos huecos que dejan los árboles que cortamos para que entre el sol y puedan fructificar. El pino carrasco es una especie heliófila y necesita del sol para fructificar. Nunca, no puede crecer debajo de... Un pino carrasco no puede crecer debajo de otro pino carrasco. Aquí vemos un regenerado más desarrollado, ya han pasado unos años y vemos como debajo de los árboles padres, debajo del pino carrasco, pues, ya aparecen los ejemplares en estado de Montebravo y el arbolado que sustituirá al bosque que tenemos ahora mismo, que son los árboles que se plantaron hace, por Ricardo Gorniu, hace ya más de un siglo. Por eso, cuando nosotros empezamos a trabajar con Biomasa, vimos una herramienta para facilitar este tipo de trabajos. Ahora mismo, con los trabajos que hemos hecho en Montes Públicos, hemos financiado una parte muy importante de los trabajos con la Biomasa, aproximadamente entre el 50% o el 60% de la inversión. financiando el resto prácticamente todo con fondos europeos y solamente un 10% con fondos propios de la comunidad. En fin, la Biomasa ha sido una herramienta para financiar, fundamental, para financiar estos trabajos y ha ido evolucionando. Aquí vemos una imagen de Sierra Espuña, una zona que hemos tratado y que prácticamente, con una imagen aérea de dron, y prácticamente, pues, apenas se nota. Bueno, desde arriba prácticamente no se ve nada, no se nota el tratamiento, cuando se ha extraído entre un 30% y un 40% de la masa, porque le hemos extraído al monte lo que realmente había que quitarle. A la derecha se intuye lo que es una faja cortafuegos, pero el tratamiento en masa pues está totalmente mimetizado y con un impacto visual nulo. Incluso en estas zonas dejamos parcelas testigos para poder comparar adelante y después. Estos trabajos, al principio, tuvieron alguna contestación social los primeros años, pero conforme van pasando los años, pues, esa contestación social desaparece, porque es tan evidente el beneficio sobre la masa que incluso los que no estaban convencidos, pues, al principio, pues, son fervientes partidarios de estas actuaciones en estos momentos. Bueno, la región de Murcia, por ponernos en situación, tiene una superficie de 1.131.000 hectáreas, de las cuales 511.000 son forestales, son forestales, el 45% regional, y tiene una superficie arbolada de 314.000 hectáreas, entre, un 27%, ¿no?, regional, entre un cuarto y un tercio de la superficie forestal, de la superficie regional. lógicamente, no todo es aprovechable, porque, bueno, hay muchas zonas que, pues, que es conveniente excesiva, solanas, que no son, son difíciles de trabajar, pero tiene una superficie importante, que sí que es gestionable, que es aprovechable, y en la que se puede extraer biomasa, de hecho, ya se está extrayendo con bastante facilidad, ¿no?, y con bastante éxito. Bueno, esto es una foto de lo que eran los trabajos, bueno, siguen habiendo trabajos manuales, pero bueno, hace 20 años en la región, prácticamente todos los trabajos que se hacían eran todos, eran todos manuales, con, con motosierra, y con, y con pequeñas astilladoras, para eliminar el residuo, con lo cual era un procedimiento muy, muy costoso y muy caro, ¿no?, realmente una hectárea de silvicultura nos costaba muchísimo, pues, en torno a los 2.000, 2.500 euros por hectárea. Con la nueva mecanización y con los nuevos trabajos, estos costes han bajado muchísimo, lo que nos permite trabajar en una superficie mucho más, mucho más amplia. Como comentaba antes, pues, en los proyectos de licitación, la biomasa financia el 50, 60% en algunos de los casos, y, si la finca es extremadamente buena, como esta que aparece aquí, esto es un aprovechamiento en un monte, bueno, esto es una población por hectárea, pero bueno, incluso en algunos montes privados, la biomasa financia el 100% de los trabajos, ¿no?, con lo cual es el objetivo que se pretendía, ¿no? esto no se puede cumplir en todos los casos porque tienen que ser fincas llanas con un buen nivel de aprovechamiento, pero bueno, las empresas de biomasa, pues, las empresas forestales pueden trabajar en algunos casos sin la necesidad de dinero público, ¿no?, y eso es un éxito. Para ver estas máquinas como la procesadora que tiene a la derecha, pues, había que viajar a Finlandia o Alemania para verlas trabajar por aquí, aquí era imposible verlas, luego se podían ver más cerca, podías ir a a Huelva, ¿no?, donde ya se trabajaba con estas máquinas hace 12 años en las zonas de Doñana, en las zonas de Eucalipto y en las zonas de Pinares de Piñonero, pero bueno, esta maquinaria la hemos introducido en la región y hoy en día es muy habitual ver procesadoras o ver autocargadores en los montes regionales. Aquí veis un ejemplo de autocargador y de procesadora trabajando y como os comentaba, este monte tiene su plan de gestión forestal en el que nos indica qué número de individuos se pueden extraer, de qué diámetros, de qué edades y como veis los individuos de mejor porte están en pie, pues se han extraído los dominados, los sumergidos, los individuos que el plan de gestión nos indica que tenemos que cortar y bueno, es un trabajo perfectamente organizado, la procesadora corta los árboles, los divide en trozos de dos metros y medio, la copa por otra parte y los acumula para que el autocarregador vaya recogiendo esas pilas que llevará posteriormente al cargadero. Ya digo, estos trabajos yo la primera vez que los vi fue por medio de los proyectos europeos, fue en Finlandia hace así como 15 o 16 años y hoy son una realidad en nuestros montes. Aquí tenemos un cargadero en estos trabajos, en estos trabajos que estas fotografías corresponden a una finca particular, o sea, esto, la biomasa ha financiado el 100% de los trabajos, lo que era impensable, hace unos años era impensable que con la biomasa se pudiese financiar la totalidad del trabajo forestal en una región como la murciana, que con su escasez de precipitaciones y con sus árboles con un diámetro reducido, no estamos hablando del norte de España, donde estos trabajos siempre han sido habituales. Aquí tenemos el autocarregador, pues, dejando la biomasa en la pila, y, bueno, y un autocarregador con trozas de 2,5 metros, porque aquellos fustes con una mejor calidad, pues, se aprovechan para, como se aprovechan para la celulosa, ¿no? Y es una forma de valorizar todavía más el rendimiento de los aprovechamientos forestales. Aquí tenemos una pila secándose. La región de murciana tiene una ventaja, ¿no?, en cuanto a humedad relativa, y es que en muy pocos días pues las humedades están por debajo del 30%, y eso es muy valorado en otros países donde la biomasa siempre mantiene sus humedades muy altas. Por eso, esta es una biomasa muy utilizada en Europa, porque se puede mezclar con biomasas más húmedas y dar el nivel de humedad que requieren las calderas. Si os fijáis en la pila, pues aparecen árboles de todos los, de muchos diámetros, ¿no?, de clases diámétricas pequeñas, bueno, pues que van desde los 10 centímetros hasta los 30, ¿no?, porque estos trabajos están realizados bajo el paraguas del plan de gestión forestal y se elimina pues lo que viene en el plan, ¿no?, porque el objetivo principal es conservar estas masas, ¿no?, ese es el objetivo fundamental de los servicios forestales y de los propietarios de los bosques, claro. Bueno, este es un vídeo en el que se ve una astilladora sobre el camión trabajando, vamos a ponerlo. normalmente el astillado va sobre camión, ¿no?, porque, bueno, aquí en este ejemplo va en una pila, pero normalmente el astillado va directamente sobre un piso móvil y de este piso móvil pues se lleva al puerto de Cartagena, es el principal destino de la biomasa de la región de Murcia. Aquí ya la siguiente fotografía, bueno, aquí veis los pisos móviles y veis la biomasa en el puerto de Cartagena, el puerto de Graneles de Cartagena, donde pues se acumulan, se vienen exportando todos los años en esta última década, década de alrededor de unas 30.000 toneladas anuales, 30-40.000 toneladas anuales. Algunas provienen de trabajos en montes públicos, otras de trabajos en montes privados mediante subvenciones de FEADER y otras pues directamente de aprovechamiento forestal, o sea, aquellos montes que tienen más calidad pues pueden, como comentaba antes, se puede gestionar el bosque, el monte, simplemente el pinar con el dinero de la biomasa. Es mucha de la biomasa que se exporta, aquí tenéis, aquí en esta imagen que acabo de abrir a la izquierda, pues se ve el tamaño de las astillas, astillas G50 que pasan los controles de calidad y tiene que vivir con una humedad determinada para poder exportarla a terceros países. ¿Dónde se exporta? Fundamentalmente Italia, pero bueno, la biomasa de la región de Murcia ha terminado en el District Hitting, por poner un ejemplo, en el District Hitting de Coperae, o sea que realmente se exporta a toda Europa. Más ejemplos de la biomasa en el puerto, más fotografías. Aquí ya se ve la pila y la brúa cargándola en el barco, lo que se ve, bueno, lo blanco es la brúa y esas compuertas rojas ya son el carguero, carguero de 5 o 10 toneladas que cargan donde se carga la biomasa. Aquí hay otra fotografía, no todo lo que se llama biomasa, o sea, como comentaba antes, pues también se llevan trozas de 2 metros y medio para la industria de la celulosa fundamentalmente. Aquí se ve ya un barco cargado, eso es la bodega del barco totalmente colmatada. Aquí se ve pues eso, la brúa cargando por el cazo, cargando la biomasa. Y aquí una pala cargadora dentro de la bodega del barco, pues preparando la carga hasta dejarlo como se ve a la derecha totalmente totalmente colmatado y para tener una buena una buena navegación, que vaya perfectamente la carga compactada y con una buena distribución de de pesos. Bueno, ¿y con el qué pretendemos hacer con el proyecto Green Bus? Pues bueno, hemos conseguido poner en marcha la biomasa en la región, pero nos falta dar otro paso, ¿no? Y es que esa biomasa, pues en vez de destinarla a a la exportación y que esa energía renovable se consuma en otros países, pues bueno, que se consume en la región, porque bueno, la producción de esa energía también genera riqueza, genera puestos de trabajo y nos queda esa última pata para cerrar el pata, esa pata del taburete para cerrar el círculo de la economía, de una bioeconomía circular con un producto tan natural como el nuestro. ¿Dónde se destinaría esta biomasa? Pues a sistemas de calefacción, a piscinas, a fabricación de pellets y a otros destinos industriales, ¿no? Es el objetivo que perseguimos y con el cual pusimos en marcha el proyecto Green Bus. El Green Bus es un proyecto en el que participa el Colegio de Montes, participa la Asociación de Propietarios Forestales, Profomur, participa la Asociación de Empresas de la región de Murcia y la Universidad Politécnica y la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Entre los principales objetivos está la financiación del Centro Logístico de Biomasa Regional. Va a ser un centro donde toda esta biomasa se transforme en biomasa de distintas calidades para poder ser aprovechada por calderas de distinto tipo y que porque en estos momentos como habéis visto en las fotos la biomasa prácticamente va desde el monte directamente hasta el puerto de Cartagena porque es una biomasa de un tamaño muy concreto G50 y en este centro se puede elaborar biomasa de mayor calidad con G30 con parámetros de calidad más finos para calderas más pequeñas y de esta forma también poder suministrarla todo el año no solo en los periodos en los que se realizan los trabajos forestales sino los 12 meses del año otro de los objetivos de este proyecto es el realizar estudios de viabilidad para las empresas interesadas empresas que quieran o bien instalar una caldera de biomasa o bien modificar alguna de las calderas de biomasa que alguna de las calderas que tienen de alguna biomasa que no sea forestal que sea agrícola o pellet por ejemplo para y cambiarla por una caldera de biomasa forestal aparte de eso pues bueno también el proyecto apoya lo que es la certificación de la empresa que trabaje que quiera involucrarse en este proyecto en este proyecto bueno también llevamos temas de difusión etcétera esto es una bueno el el Idae financia mucho de vez en cuando se agra subvenciones para este tipo de calderas de para cambio de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa y bueno hay que estar atento a estas subvenciones sobre todo para aquellas empresas que pretendan cambiar alguna de de sus calderas y adentrarse en el mundo de la de la biomasa qué ventajas qué ventajas tiene la biomasa pues primero pues el tema del ahorro el gas es un es una energía muy variable en cuanto a precio ahora mismo pues puede subir como bajar cuando por ejemplo cuando empezó la guerra de uranías el precio se multiplicó por 10 y la biomasa pues tiene un precio más estable además de que está algo por debajo del gas y aparte pues la descarbonización que es un objetivo de grandes empresas y de grandes instalaciones casi por casualidad pues nos nos dimos cuenta de que el hospital de la risaca que es el hospital de referencia en la región de murcia iba a instalar una caldera de pellet y el pellet se lo iba a traer de león o lo estaba viendo con con distintas empresas y el pellet se lo iba a traer o de león o de la rioja con lo cual pues hablamos con ellos y como el proyecto como la caldera estaba en construcción pues le propusimos dentro del proyecto de un bus suministrarle la la biomasa desde la región de murcia con lo cual pues nos ahorraríamos traer la biomasa de traer esos pellets de desde la rioja o desde o desde o desde león y además es un combustible más barato porque está menos elaborado o sea la astilla pues aunque es el mismo combustible que el pellet pero lleva menos elaboración por lo tanto es más barato y afortunadamente esa caldera pues era policombustible y podía utilizar indistintamente tanto pellet como astilla y ha sido nuestro proyecto emblemático nuestro proyecto pionero pues el conseguir que la que la risaca pues un hospital de referencia pues el hospital de referencia en la región de murcia pues utilicé una caldera una caldera de astilla y astilla de los montes murcianos en en primavera tuvimos hicimos unas jornadas en la en la risaca pues para explicarle sobre todo a los jornadas que organiza el hospital para explicarle a los al personal del hospital los beneficios de poner una caldera de masa que no solo son pues la descargurte sino que que tienen múltiples beneficios tanto económicos como medioambientales sobre todo y ambientales para nuestro bosque y sobre todo pues de una forma muy directa están están colaborando mientras encienden las las calefacciones del hospital pues están colaborando con la conservación de los montes de la de la región este es el objetivo que ellos perseguen inicialmente el tema de la descaronización porque bueno utilizando la caldera de uno de los de los beneficios de utilizar una caldera de 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 astilla pues es que reduces ¿no? el balance del de carburo de la de la instalación de 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 la empresa o en este caso del hospital pero bueno aparte como además de 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 las emisiones de carbono pues como os he dicho pues el tema de la conservación de los montes es es fundamental y menos conocido ¿no? y para mí mucho más importante ¿no? que que el que el tema del carbono ¿no? y bueno y aquí tenemos la la caldera ¿no? la caldera que ya está que ya está funcionando hemos estado haciendo pruebas este este verano y ahora en otoño se pone a funcionar hubo que adaptarla porque era de pele ahora de astilla y bueno tuvimos que probar hemos probado con tanto el suministro la combustión va perfecta mucho mejor que con pele le sorprendió a los le sorprendió a los a los técnicos ¿no? de la caldera la calidad de la astilla de la región de Murcia sobre todo por su bajo su bajo humedad lo cual da un poder calorífico muy alto los técnicos de la de mantenimiento del mantenimiento de estas instalaciones de la de la risaca también estarán encantados y bueno pues no se descarguen en un futuro porque esta caldera funciona en paralelo a otras calderas que son de gas pues ir aumentando este tipo de instalaciones aquí a la derecha veis el silo y a la izquierda el la caldera se ha firmado un acuerdo con ellos un acuerdo de colaboración dentro del proyecto Green Bus para suministrarle el combustible durante el mientras dure el proyecto con cargo al proyecto y bueno todavía nos queda algo de combustible por si alguna empresa más pues se anima o bien a instalar una caldera de biomasa o bien a cambiar su caldera de PL o de otro tipo de combustible por combustible por astilla forestal o sea por astilla de nuestros montes en fin y pues después de muchos años de trabajo empezamos a cerrar el círculo pero bueno todavía no no hay que no hay que darlo todo por hecho y hay que seguir trabajando o sea que y en eso estamos pues nada pues muchas gracias por su atención y si tiene alguna pregunta pues aquí estoy yo para responderla pasamos al turno de preguntas de los asistentes si yo Roque buenas tardes buenas tardes oye que creo que deberías comentar que claro no se puede decir todo en una exposición así el tema de la certificación ah certificación si si hace referencia a eso que creo que es importante es muy importante si de hecho por ejemplo uno de los requisitos que nos que nos solicitó la risaca es que esta esta biomasa viniese certificada para que ellos le contabilice en sus emisiones de carbono pues debe estar certificada y el proyecto pues también va a cubrir este va a cubrir esta esta tarea primero se hablaba de certificación con SURE pero bueno PEF ya está bueno siendo tú el presidente tiene que estar a punto de que de que la certificación PEF también nos sirva para este para este cometido porque la última reunión que tuvimos aquí en Murcia con PEF se hablaba de dos o tres meses tenemos que estar a punto de que PEF también nos sea válido no sólo para certificar la gestión forestal sostenible de los bosques sino para que las empresas que instalen una caldera de de biomasa pues les sea útil para su su balance de de carbono porque es preciso que para que estén certificadas que sea biomasa certificada para poder contabilizar su balance del carbono y bueno y es algo que que bueno que en este caso el proyecto piloto de Arrisaca va a cubrir también vamos a cubrir con el proyecto europeo o sea que que en eso también estamos trabajando aparte bueno también decir que de cara a la exportación pues ya son muchos los países que te exigen que la biomasa esté certificada o sea que tiene un sello de calidad como de que como que y que provenga de bosques pues gestionados de forma sostenible es fundamental en el mundo en el que en el que estamos no sé si tú tienes alguna noticia más Paco sobre la no sí no coincido con lo que dices el otro día estuve con la gerente y me decía que tenemos que terminar esto sí bueno hay que decir que Murcia era una de las pocas regiones que quedaba sin sistema de certificación pero ya lo hemos sumado ¿no? sí sí solamente había empresas en cadena de custodia pero superficie forestal y hay pública y privada o sea que estamos consiguiendo en poco tiempo relativamente comparando por lo que es el periodo de maduración de nuestros montes llevamos ya unos años trabajando ¿no? sí claro bueno buenas tardes a todos soy Esteban Jordán y y bueno acerca de la de la certificación pues decir que que sí que la región de Murcia ya cuenta con 29.000 hectáreas de superficie forestal certificada pero también muy importante el paso que ha dado en cadena de custodia para el tamaño que tiene la la región pues hay que contar con 10 empresas certificadas en cadena de custodia es una es una cuestión fundamental para extraer este producto del monte y que pueda ser certificado necesitamos monte certificado y que las empresas que que lleven a cabo estos trabajos que también estén certificadas esos son los dos requisitos fundamentales para poder para poder sacar ese producto certificado y bueno yo quería hacerle una pregunta Roque este año que bueno que tenemos esta sequía tan tan pertinaz como dirían y se está observando en las zonas de Umbría que hay bastante mortalidad es un es una cuestión relevante que modifica el patrón de comportamiento de otros eventos de sequía ¿no sería importante aprovechar realizar aprovechamiento de biomasa en esa superficie y a la vez reducir competencia? ¿tenemos ahí una necesidad en esa en esa superficie? ¿el aprovechamiento de la biomasa podría ser parte de la solución? Sí, claro que sí bueno, la verdad es que estamos esta biomasa que vamos a tener que aprovechar es la biomasa que no nos gusta porque la biomasa como que proviene de un desastre de un desastre ecológico como cuando tienes que aprovechar biomasa que proviene de un incendio o biomasa que proviene de una sequía porque lo que lo que queremos es aprovechar pero nos gusta nosotros aprovechar la biomasa que proviene de la gestión forestal y con la cual el monte pues mejora no desaparece como en este caso pero sí efectivamente es muy fácil ver la diferencia entre una masa tratada y una masa no tratada o sea como tú comentabas una umbría que es donde solemos trabajar nosotros pues una masa que se veía en las imágenes una masa que ha sido tratada que ha sido gestionada forestalmente está más preparada para el futuro que una masa que no ha sido tratada los individuos al reducir la densidad pues tienen menos individuos para la misma cantidad de agua y pues desarrollan mejor sus raíces sus copas y tienen raíces más profundas y lógicamente pues están más preparados para las sequías que nos vienen o sea la servicultura de adaptación al cambio climático o a estas sequías tan voraces que estamos teniendo pues es fundamental y la biomasa es una herramienta de primer nivel porque como he comentado nos ayuda a financiar esos trabajos porque tenemos miles de hectáreas llegar a todo es imposible porque estamos hablando de 300.000 hectáreas o sea llegar a todo no podemos llegar a todo pero sí que podemos trabajar en muchas zonas y comparar una zona en estos momentos de sequía donde se ha trabajado con una zona o sea una zona donde se ha realizado servicultura de conservación con una zona donde no se ha trabajado pues bueno es que es evidente la diferencia entre ambas y vamos y como se puede observar las las grandes mortandades se están dando en zonas no gestionadas o sea eso es una evidencia y otra cuestión hay una cosa relevante posiblemente a nivel nacional y es el ese sistema de aprovechamiento de pago en especie que permite hacer más hectáreas porque se reduce el precio es una cuestión en relevante y a nivel nacional a veces cuando lo cuentas en otras comunidades autónomas pues pues lo desconocen es una cosa es una aplicación muy acertada pero hay otra cuestión que yo que me conozco los proyectos también me parece relevante y es el desarrollo de proyectos de biomasa integrando intervenciones para garantizar la regeneración en zonas donde donde la probabilidad de que se produzca de forma natural es baja y también la diversificación cuando se actúa en masa bueno porque tiene una diversidad baja nos puedes contar un poco ese tipo de intervenciones que son relevantes que son interesantes que explican que este tipo de proyectos van mucho más allá de la biomasa que atienden la regeneración natural y que atienden la diversificación ¿nos puedes contar un poquito esa experiencia esa experiencia que se incluye en estos proyectos de biomasa cómo funciona y cómo la ves desde el punto de vista? bueno sí la verdad es que llevo muchos años trabajando cuando intentamos meter incluir en los pliegos de contratación en los proyectos que contrata la administración el pago en especie pues la ley de contratos nos decía que tenía que estar recogida en una ley del sector y afortunadamente se estaba se estaba haciendo modificación a la ley de montes nacional y propusimos propusimos que en el apartado de aprovechamiento se incluyese un artículo que se incluyó en aquel momento y que nos sirvió posteriormente para para efectivamente financiar parte de los proyectos con la biomasa como comentaba anteriormente el con la biomasa financiamos el 50-60% y el y el resto del proyecto como son fondos europeos pues con el con el con el otro con el otro porcento llegamos prácticamente al 90% prácticamente solo la comunidad pone un 10% en este tipo de de trabajos igual que con las ayudas ¿no? al final pues una parte muy importante de las ayudas que que se dan a los particulares una parte de los trabajos se financian con la biomasa en la parte inicial de mano de obra de de clareo de corta de poda se financia con fondos europeos pero una vez que llegamos a la saca astillado transporte y tal toda esa parte no se no se no se paga con las ayudas se financia con con la biomasa con lo cual pues el el dinero público yo creo que se gestiona de una de una forma muy eficaz ¿no? perdón la otra pregunta que me decías era era el ay perdona que te lo tenía en silencio pues hay otra cuestión que me parece relevante de los proyectos que ah si perdona lo del regenerado regenerado si de la ayuda a la regeneración natural si la certificación ese complemento si si bueno hace un par de años trabajamos en en Sierra Espulla la zona más visitada pues precisamente primero para dar a conocer estos proyectos para que todo el mundo los conociese porque siempre me parece que hemos trabajado trabajamos en el monte en zonas que nadie conocía que nadie veía digo vamos a trabajar en el valle del Leiva en la zona que todo el mundo visita incluso hicimos visitas guiadas para que la gente viese lo que es el clareo sucesivo uniforme trabajamos sobre los pinares que plantó Codorniu pinares con más de 100 años pinares que al tener toda la misma edad estaban envejeciéndose y era pues un geriático de árboles o sea el regenerado era nulo totalmente y con y pues iniciamos el clareo sucesivo uniforme que había estado abandonado durante 20 o 30 años para precisamente promover esa regeneración del arbolado esa esa persistencia del bosque que es uno de los objetivos fundamentales que perseguimos los géneros de monte y que y que es necesaria para la conservación del del arbolado aparte bueno esos pinos salieron certificados y y con todas las garantías lo más curioso que bueno hicimos visita guiada yo me llamaba paseos forestales por la zona y todo el mundo lo entendía pero los que mejor lo entendían eran los niños porque no tienen ningún tipo de de prejuicio y es tan evidente lo incluso tan evidente el beneficio que es que se realiza cuando tú gestionas el bosque y garantiza la persistencia que tan evidente que no tiene no tiene ningún tipo de contestación si sabemos explicarlo el beneficio de cortar esos árboles como estamos en el proyecto como estamos en el ámbito del proyecto en mar forestry cuyo objetivo es el fomento de los mercados voluntarios de carbono biodiversidad y agua el aprovechamiento de la biomasa puede generar este tipo de servicios puede generar puede aumentar el carbono o puede generar puede suponer un aumento de carbono en los sistemas forestales puede suponer un fomento de la biodiversidad puede mejorar la recarga de agua en nuestros acuíferos de los sistemas forestales no es que pueda es que lo es así además bueno tenemos varios proyectos bueno primero proyectos para de para calcular la fijación de carbono y está totalmente comprobado que hay una servicultura de carbono con determinado tipo de servicultura tú fijas más carbono lo que comentaba anteriormente de la biodiversidad hicimos estudios de biodiversidad de las zonas tratadas y se multiplicaba por 40 hicimos estudios de flora estudios de fauna y bueno pues pasa prácticamente de tener una sola especie a tener 40 y la fauna también se se multiplicaba exponencialmente hasta parecía toda la cadena de trófica de fauna y bueno también tenemos proyectos con la universidad politécnica de de Valencia que son pioneros en el estudio de de la relación del agua de la penetración del agua y y la servicultura y también es así o sea unas masas abandonadas condensinadas del 100% pues prácticamente en esas no hay ningún tipo de infiltración y se puede hacer una servicultura en agua con lo cual es importantísimo para en una región como la nuestra unas masas tratadas pues puede mejorar la infiltración de las precipitaciones y por tanto mejorar nuestros acuíferos mejorar nuestros ríos en fin todos son beneficios pero no es una opinión son hechos o sea está documentado o sea todo esto que estoy comentando está documentado y esa documentación está a disposición de de todo aquel que quiera verla creo que nos preguntan a través del chat si conocemos el porcentaje de astilla procedente de montes de titular pública y privada que se exporta en la región de Murcia bueno ahora mismo se están se están exportando alrededor de unas 40.000 toneladas entre 30 y 40.000 toneladas y no es un porcentaje fijo porque bueno el trabajo en los en los montes públicos es no es constante es intermitente y bueno hay años que podemos sacar 10.000 toneladas pero bueno pero hay años que podemos sacar 5.000 pero bueno yo diría que 2 a 1 por poner por hacer una media sencilla 2 a 1 de privado público dos tercios de privado y un tercio de público ¿alguna pregunta más? hola buenas tardes soy Carolina de la Universidad Politécnica de Valencia buenas tardes ¿cómo estás? muy bien me gustaría saber de de esa participación del propietario privado ¿qué incentivos tiene? tú dices que en alguna finca pagó el 100% la venta de la biomasa ¿no? el trabajo de gestión forestal ¿siempre es así en todos los casos o qué otra forma se tiene para la participación de los propietarios privados que es lo más difícil en el tema de la gestión sí aquí no tenemos mucha experiencia en ese tema depende depende de la calidad de la finca ¿no? o sea la biomasa puede llegar a financiar el 100% en casos como el que hemos visto ¿no? en el que se ven las máquinas trabajar una finca muy llana donde corable de un diámetro importante pues en esos casos de calidad extrema pues puede financiar el 100% pero no siempre es así ¿no? o sea hay fincas pues bueno que tenemos más pendiente que tenemos menos densidades y que no se puede financiar todo el trabajo con la biomasa pero bueno financiamos una parte como he dicho ¿no? ¿cómo se habría que trabajar en esas fincas? pues con las ayudas ¿no? fundamentalmente son ayudas FEADER que llevamos ya varios años sacándolas y estamos preparando otra nueva convocatoria pero bueno también estiramos el presupuesto todo lo que podemos porque como comentaba financiamos el 50% de la actuación el otro 50% se financia con la biomasa de la finca ¿no? con la biomasa del propietario ¿no? o sea que en fin el aprovechamiento del dinero público es máximo ¿no? y bueno y las fincas de propiedad privada allí como aquí son en Valencia de la mayoría de pequeños propietarios ¿han implementado allí son igual o son más grandes o bueno suelen ser propiedades más grandes ¿no? o sea hablamos de fincas de 500 1000 hectáreas uff sí son propiedades importantes de hecho las ayudas salen para fincas a partir de 75 hectáreas ¿no? o sea que las ayudas que se dan ¿no? suelen ser fincas agroforestales asociadas a la agricultura y al y al monte al que la mayoría de los propietarios no le han hecho mucho caso a la parte forestal bueno hay una asociación de propietarios Profomur que ha empezado a trabajar hace muchos años para mover a ese a ese sector al sector de los propietarios forestales o sea que lo han trabajado a través de la asociación de forestales sí sí y bueno al final pues es un sector que se ha ido moviendo al principio era muy reacio pero bueno cuando tú ves el beneficio que producen esos trabajos en la finca del vecino ya al final también quieres trabajar en tu finca ¿no? o sea que cuando ves que no solo tu finca pues que tu finca está más preparada contra los incendios sino que encima con las ayudas has arreglado los caminos y que esa finca pues tiene más caza y tiene más y la puedes usar pues el vecino también quiere quiere trabajar en su finca ¿no? ya vale y nosotros aquí en el proyecto Biovaloriza es también para evaluar la factibilidad de la cadena de valor de la biomasa y estamos mirando también en cómo evaluar la cadena de fijación de carbono cadena de valor de fijación de carbono y estamos pensando en cómo sería esa compensación cómo no está establecida una compensación por gestión forestal como tal por la fijación de carbono ¿no? excepto en zonas incendiadas y de reforestación ¿no? sí entonces ¿cómo? bueno nosotros tuvimos aquí un proyecto live para calcular precisamente la fijación de carbono que se producía con los trabajos forestales e incluso bueno pues se dieron créditos de carbono a esos trabajos ¿no? para que las empresas pudiesen comprarlos ¿no? o sea y y es un mercado pero realmente para que esto se ponga en marcha el que como hacerlo en la política ¿no? que se pueda el que tiene el que tiene el que tiene que dar el paso es el ministerio ¿no? ya porque al final pues las empresas siempre te preguntan por por la compensación de crédito del ministerio ¿no? y como sabemos pues son de repoblación forestal ¿no? hay que incluir la gestión forestal ¿no? ya vale vale pues eso muchas gracias de nada otra pregunta que nos entra por el chat dice a la hora María Victoria a la hora de hacer el estudio de viabilidad del tipo de combustible que utilizara en la pandemia en el hospital ¿se tuvo en cuenta la diferencia de densidad entre astilla y peli? porque en igualdad de condiciones el peli es al menos 2,5 veces más alta que la de martilla ¿esto daría una ventaja a la verdad ¿no? sí sí se ha tenido en cuenta claro tuvimos que bueno no soy un especialista en calderas pero bueno lo que se está hablando con los compañeros de la risaca tuvimos que hacer una adaptación de la caldera de peli de la caldera de astilla y porque sobre todo el suministro es distinto ¿no? porque bueno el silo estaba preparado lo que más el quemador no ha tenido ningún problema pero bueno el silo sí que estaba preparado para peli no para astilla y hemos tenido que hacer una adaptación para poder suministrar astilla al principio iba a ser G30 pero bueno hemos visto que con un adaptador que le hemos hecho con un adaptador que han hecho en la risaca va a ser G50 con lo cual es una astilla por decirlo así menos elaborada la ventaja de que la astilla sea menos elaborada es que el precio es más bajo bien es cierto que claro como comenta María Victoria pues la densidad es menor y ocupa más volumen pero al final eso traduce que el camión de suministro pues en vez de ir cada 20 días tiene que ir cada 12 o sea que tampoco es un gran problema sobre todo si te estás ahorrando dinero y bueno pues estás utilizando astilla de los bosques de tu región que bueno que es lo que pretendían en el hospital yo te quería preguntar Roque si en el hospital han hecho alguna campaña de información a los usuarios del hospital sobre el proceso de la caldera sí hicieron unas jornadas hicieron unas jornadas con sobre todo destinadas a los a los sanitarios porque claro aquello de que íbamos a quemar o sea que íbamos a cortar árboles para quemarlos en el hospital a mucha gente le chirriaba entonces pues tuvimos que hacer una campaña hicimos unas jornadas en la risaca en la que pues le puse alguna de las fotografías que pues he puesto a vosotros en la que se ve pues la comparativa de los vulnerables que son nuestro ecosistema y que se en las que se ve el antes y el después y bueno la verdad es que bueno al final yo creo cuando explica estas cosas todo el mundo las entiende ¿no? siempre siempre es el que el que viene con su historia y le da igual lo que le cuenten pero la manera que es razonable pues lo lo entiende ¿no? y bueno y de alguna forma pues van a colaborar a la gestión de los bosques que fíjate en estos momentos con la sequía que tenemos y con los miles de árboles que se nos están yendo pues lo lo necesario que es pero y aprovechando que estáis aquí muchos de los socios pues dentro del Green Boost pues también tenemos que hacer una jornada de presentación y dar a conocer todo todo lo que estamos haciendo ¿no? y bueno y bueno y poder y poner y poner sobre la mesa el proyecto piloto que ha supuesto pues instalar una caldera con biomasa forestal en el hospital emblemático de la región creo que ¿alguna pregunta más? Bueno son las seis de la tarde la hora prevista para finalizar y no hay más preguntas pues agradecerte Roque que nos hayas contado todas estas cosas sobre la biomasa de Murcia aquí podemos ver que tiene muchísimo futuro por el lado y que tenemos de todo nada daros las gracias a vosotros y simplemente comentar que me comentaba un ingeniero de monte ya con años que para llevar a cabo un proyecto forestal le hacen falta 20 años ¿no? llevamos 15 con este creo que dentro de 5 años probablemente lo hayamos conseguido muy bien muchas gracias muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos el jueves con otra reunión técnica virtual dentro del proyecto Smart Force que está todavía el periodo de inscripción abierto por si a alguno le interesa en la página web del colegio ingenierdemontes ingenierdemontes.org es la web os podéis apuntar al siguiente y de tu y las y unlucky